¡Suscríbete al canal! Es por eso que nos acercamos a Alma Mía, porque tiene un regalo muy particular para varias ocasiones y lo podemos utilizar en este caso para el Día del Amigo que se aproxima. Hace muchísimo frío, como dije anteriormente, entonces por eso a ustedes se les ocurrió la original idea de crear un plan de mimos, ¿es verdad, Vane? Así es, así es. Creamos un plan como para mimarnos un poco y apaciguar este invierno que nos viene taladrando. Bueno, creamos varios plancitos como para que tengan en cuenta, para que se puedan mimar con limpiezas, con pulidos, con hidrataciones, con masajes, con depilación, distintos combos que nos van a venir bien para poder mimarnos un poco. Estos combos tienen nombres muy originales. Si yo te digo de pies a cabeza, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, el combo de pies a cabeza incluye una limpieza facial, un pulido con hidratación corporal, eso nos va a servir mucho para renovar toda la piel que viene castigada del verano, un masaje de relax, de cuello de espalda y una belleza de pies y manos. Hay un dicho que dice que las mujeres no tenemos ni un pelo de santa, es por eso que ustedes también han utilizado este nombre. Sí, bueno, ahí incluimos todo lo que es una depilación, depilación 100% descartable, limpiezas de cutis también, tenemos incorporado el masaje, que es como un comodín para que esté firme el mimo del masaje dentro de los planes, y también la belleza de pies y manos. Hay que olvidarse además de planalgas. El planalgas consiste en cuatro sesiones de emplasto con algas, esto nos sirve para desintoxicar un poco la piel, también lo acompañamos con masajes, con masajes drenantes, entonces eso nos elimina un poco de líquidos, de toxinas, bueno, nos ayuda a ir renovándonos y mimarnos un poco más. En este último tiempo se habla muchísimo en todos lados del estrés, es por eso que alma mía le dice sí al plan relax. Al plan relax, exactamente, bueno, hicimos hincapié en todo lo que es masaje hasta recién, y este es como el combo completo con maniobras de masajes, con sesiones de masajes en todo el cuerpo, con aromas, con distintas texturas, y la verdad que se presta para relajarse y para mimarnos mucho más todavía. Y para estar más lindas necesitamos el plan bronce. El plan bronce consiste, bueno, también en un pulido y una exfoliación, todo lo que es bronceado sin sol, es importante cuidarnos del sol, en el invierno obligatoriamente nos tenemos que cuidar por el frío, y bueno, nos sirve para algún evento, para estar preparadas para alguna ocasión especial, también incluimos todo lo que es belleza de pies y manos también. Lo mismo viene muy bien para el invierno, pero todos pedimos verano. Bueno, ¿en qué consiste por último, Vane, el plan Quiero Verano? El plan Quiero Verano, bueno, consiste, nosotros trabajamos en todo lo que es masajes reductores, modeladores, anticelulíticos, y bueno, este combo incluye eso, con tratamientos de invasivos, con productos de primera calidad, y con nuestras manos. Con esta nota hemos mimado a todos los televidentes de Proyecto Eventos, ¿cómo podemos contactarnos y cómo pueden acercarse todas a Alma Mía? Bueno, nosotros estamos en calle Llerena, 2443, nuestro teléfono es 460-6832, a través del mail, almamia-centroestetica-hotmail.com, esas son todas nuestras fuentes de contacto, para que reserven el turno, para que nos llamen, para que nos pregunten lo que sea. Así que si tenés frío y querés pasar mejor este invierno, decíle que sí al plan de Mimos de Alma Mía. Gracias, Nati. Nos vemos.